Señor Dalí, ¿cree usted que existen otros mundos habitados? Es evidente que existen otros mundos, eso seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro, residen en la Tierra, y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo. Y como prueba, es de que hace dos minutos, haciendo ver que no veía algo que pasaba por el cielo, me he herido con mi bastón y me han tenido que poner una pequeña supermicroestructura para disimular en ese momento. ¿Qué piensa de la mujer? ¿Qué es uno de los procedimientos más fáciles para volverse cretino? Una pregunta diferente de todo esto. ¿A qué juega el señor Dalí en la vida en general? A nada. ¿Qué piensa de Cataluña? Que acabará dominando al mundo, como decía Pujols, y que muchos catalanes, por modestia, se harán pasar por extranjeros, y que cuando vayamos a un restaurante o cualquier otro sitio, por el solo hecho de ser catalanes, nos lo encontraremos todo pagado. Es decir, nos traen la cuenta, no, 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 usted es catalán, pues nada, nada, ya está pagado. ¿Y del dinero? Cada vez me gusta más. ¿Y sobre la muerte? Eso es lo único que me angustia, no lo tengo todavía resuelto, porque yo quisiera creer, y no tengo la gracia de Dios que me haga creer en la resurrección de la carne. Es decir, Dalí, con los mismos bigotes, los mismos pelos de la nariz, todo. Muy bien, muchas gracias. De res, encantado. Bravo, un bravo, un bravo, un bravo.